Esta es una historia. Yo tenía una paloma, era un hermoso animal, quise meterla en mi jaula, y todo me salió mal, y eso le suma el mal. Ella quería ser libre, la jaula nunca entendió, el cambio que yo quería, eso nunca sucedió, y eso le suma el mal. Un día llegué a la casa, y todo me sorprendió, cuando vi la jaula abierta, dije, ¡ay, pajarito voló, pajarito voló! Jaula abierta, pajarito voló. Jaula abierta, pajarito voló. Si hay que buscar un culpable, ese culpable soy yo. Pajarito voló. Pajarito voló. Jaula abierta, pajarito voló. Pajarito voló. Venga, 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 vamos a calcar. Jaula abierta, pajarito voló. Ass Notre Dame un calcar. No sé doute no? No sé si hay que buscar el culpable. No sé si hay quebrar el culpable y va a det eighteen. appointments quedando con tu relacións. ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 28 de mayo del año 2018. Muy buenas tardes, Freilán. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, amigos. Comenzamos una nueva semana de trabajo y lo hacemos como de costumbre, presentándoles nuestros titulares. Revisa a Díaz-Canel, implementación del programa de la vivienda. Interrumpe en tránsito en Autopista Nacional por intensas lluvias. Convoca a Consejo de Estado a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Comenzamos ya con las informaciones. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examinó...